Hola, hola, espero que se encuentren muy bien. De nuevo es un gusto estar en sus hogares. El día de hoy vamos a hablar un poquito del hipotiroidismo y pues toda su relación con la alimentación. Muchos escuchamos hablar, es que tengo hipotiroidismo, es que me hicieron los exámenes, la T3, la T4. Ahora vamos a hablar un poquito qué es. Normalmente es una enfermedad que se genera cuando la glándula tiroidea pues está alterada o pues pasa algún problema con ella y esta como es una glándula productora de hormonas deja de producir algunas hormonas. ¿Por qué se puede tener esa enfermedad? Porque se da, bueno, pues deficiencia o exceso de yodo, el yodo altera la glándula tiroidea principalmente. Algunas enfermedades autoinmune como la enfermedad de Hashimoto que es pues que el sistema inmune ataca esta glándula entonces pues si la ataca ya esta no puede producir las hormonas. También en algunos casos hay un tumor o alguna cosita y tienen que quitar la glándula entonces también ahí pues va a dar hipotiroidismo porque no se puede producir la hormona. Hay algunas producciones insuficiencias de TSH que es una, la TSH es una glándula que estimula a la glándula, perdón, es una hormona que estimula a la glándula tiroidea para la producción de hormonas, principalmente la T4 y la T3. Y resulta que esa T4 y esa T3 que son dos hormonas están relacionadas con qué cosas, metabolismo de grasas y carbohidratos, regulación de la temperatura corporal y regulación de la frecuencia cardíaca. De ahí que haya un trastorno en estas tres funciones es que vienen todos los síntomas que genera el hipotiroidismo como cansancio, agotamiento, siempre tener sueño, intolerancia al frío, olvidos frecuentes, depresión, menstruaciones abundantes en el caso de las mujeres, pelo y piel muy resecas, aumento de peso, porque recordemos que también el metabolismo de las grasas y los carbohidratos están viéndose en alterados, estreñimiento y en algunos casos más severo es la voz ronca. Ahora bien, a nivel nutricional, ¿qué recomendaciones podemos brindar? Pues bueno, consumir alimentos que aporten todos los grupos de alimentos, carbohidratos, productos de origen animal, frutos y vegetales y pues también el grupo de grasas y azúcar, solo que en menos cantidad. Pero es importante mantener un consumo de, por ejemplo, ciertos nutrientes como lo son yodo, la sal yodada, se encuentra el ajo, el perejil, el pescado de agua salada, corvina, atún, mariscos, leche, la papa, el huevo, por ejemplo, tiene cantidad importante de yodo. La vitamina A, huevos, zanahorias, espinacas, brócoli, chile dulce, el ayote, la vitamina D, que la podemos encontrar en leche, pescados un poquito más grasosos, como lo que es la sardina, la trucha, el salmón, cereales también enriquecidos, normalmente los cereales van a decir enriquecidos con vitamina A, con yodo, con zinc. Y también pues el zinc es otro de los nutrientes que debemos mantener, como donde lo encontramos, en las almendras, en las nueces, en los garbanzos, frijoles, semillas de girasol. Entonces, siempre es importante mantener el consumo de yodo, vitamina A, vitamina D y zinc. Además, mantener una dieta balanceada, que tenga todos los grupos de alimentos, evitar el consumo de alimentos procesados, como las grasas saturadas y el azúcar, evitar o embutidos, comida rápida, natilla, reposterías, mantequillas, todo ese tipo de alimentos. Incluir alimentos fuente de yodo, zinc, vitamina A y vitamina D, eso no lo podemos olvidar. Mantener un adecuado consumo de agua, evitar el consumo de bebidas azucaradas, gaseosas o envasadas. Y finalmente, y no menos importante, realizar ejercicio físico. Las recomendaciones son de 150 minutos de actividad moderada por semana. Y recordemos, lo más importante siempre va a ser la atención médica y buscar ayuda con un profesional en nutrición en caso de ser necesario. Y eso sería todo por hoy y nos vemos la próxima semana.